Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con ese amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Que con ese amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho ¡Gracias! 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 Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me llené por ti No seré tuya Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, la misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me llené por ti Amor, lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Yo veré Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Yo veré Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me llené Por ti Y ya no seré tuya 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 Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar, desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardí o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Qué coste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y tú serás mío, tú serás. Que con ese amor que ya te lo advertí, que no descansaré descansaré hasta que seas mío nomás, pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás mío, tú serás mío, tú serás. Mío tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío. Mío tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío. Mío tú serás mío, tú serás mío. Mío tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío. Mío tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío. Mío tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío. Mío tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío. Mío 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 tú serás mío. Mío tú serás mío. Mío tú serás mío. Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echeada, ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada De verdad, si ves alguna lágrima Perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Lloverá y ya no seré tuya Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, ya lo ves, tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo, seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada De verdad, si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café Y hazme el amor, y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y ya no seré tuyo, seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y ya no seré tuyo, seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!